Muy bien. Vino Axel a Rosario. ¿Hanle hizo por favor que ayer estuvo en la ciudad firmando discos? Estuvo firmando discos a mucha fanática. Ustedes saben que Axel es muy querido y muy seguido por mucha gente. El sábado va a estar presentándose en el hipódromo de la ciudad de Rosario, pero antes se vino, había organizado ya una firma de discos en Córdoba, otra en Buenos Aires, y nos debía esta visita, esta firma de discos, porque la gente dice que además compra el disco, que además hoy es un gran esfuerzo, y tener una foto y una firma con Axel está buenísimo. Qué lindo, y vos tenés que el disco ha firmado. Yo tengo el mío acá, me llevé el disco que... Lo perdonamos porque sabemos que no llegó tiempo a la mañana, porque la idea era que esté con nosotros acá, pero tuvo que venir directamente de Buenos Aires, y uno no tiene que exigir a otro que vuele para poder llegar a tiempo a algún lado, así que dijimos no te preocupes. Así es, bueno, miles y miles ayer pasaron obviamente, que además ya tienen las entradas, ya tienen el disco. Qué lindo. Algunas fueron y las compraron ayer mismo, compraron el disco y con eso tenían el pase para poder estar ahí con Axel un ratito. Claro, qué bueno. Y que además esto de poder charlar con él y compartir un ratito con Axel, además es muy querido Axel y muy ameno, es un ser muy encantador. Y bueno, el disco se llama Ser, pues es así, ¿no? Él tiene esa forma de expresarse también. Y así está el tema que le escribió a su mamá y todos esos temas muy sentidos por él, ¿no? Que ya nos contaba la otra vez en entrevistas. Así es. Estuvo en un shopping muy conocido de la ciudad de Rosario y allí firmó discos. ¿Querés ver la locura de Fanáticas? Sí. A ver las chicas. Estás en Rosario. Un lugar que siempre te recibe muy bien, ¿no? Sí, sí. Es un lugar sumamente especial para mí, para mi carrera, para mí como persona y tener la posibilidad de estos recibimientos tan lindos, con tanto cariño a la gente, que está pleno. Bueno, reafirma ese amor, ¿viste? Ese romanticismo con Rosario. Estaba al tanto, pero yo fui a la compañía y a Valta, a mi manager, y le dije, yo quiero que hagamos Rosario, quiero que hagamos Mendoza también. Quiero ir a esas ciudades que siempre me han apoyado tanto y, bueno, de tanta vorágine y la agenda bastante complicada, se logró hacer. Venimos por el día, ya termino y nos vamos, pero acá estamos por lo menos y esta respuesta de la gente me hace demostrar que estábamos súper acertados en venir a este contacto. No sé, me encanta. ¿De cuánto hace que la seguís? De chica. La música, me gusta. A mí me gusta la música, me gusta cantar y, bueno, en algún momento me gustaría llegar a estar con él, ponerle cantar algo. ¿Y qué le vas a decir a Axel cuando la veas? No sé. ¡Te quiero! ¡Te quiero ver! ¿Y compraste el CD ya? ¿Cuánto hace? Y no hace mucho. ¿Ya te lo escuchaste todo? También es un disco que se mete muy profundamente en la gente que lo escucha, en la gente en particular, porque tiene un montón de historias contadas en mi idioma, que es la música, canciones que hablan de todo un poco, de la vida, del amor, de los sueños, de la paz, de la muerte, del amor a uno mismo, a la mujer. Canciones muy profundas, muy sensibles, también canciones muchas para bailar. Así que un disco que tiene un abanico de propuestas que, bueno, que gracias a Dios la gente va encontrando de a poco su historia también dentro del disco. ¿Cómo te llamás? Yola. ¿Tenés el CD de Axel ahí en la mano? ¿Lo vas a ver ahora? ¿Le vas a dar un beso? Sí. ¿Se sabe todas las canciones y ahora dice que lo va a ver y lo va a abrazar? Bueno, vos también, fanática. Sí, obvio. Sí, yo también. ¿Qué dejaste de hacer ahí por Axel? Todo. ¿Trabajo? Todo. Me lo regalo mi novio. Ah, ok. ¿Te lo vas a llevar firmado, foto y beso y abrazo de Axel? Todo. ¿Qué más pedir? ¿El sábado estás ahí viéndolo? Sí, 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 sí. ¿Fanática? ¿Fanática, fanática, lo amo? Lo vas a tener firmado en un ratito nada más, ¿eh? Sí. ¿La primera vez que lo vas a ver ya lo viste? No, ya es la segunda, pero es la primera que lo voy a tener bien, bien cerca. Sí, enloquecido. Estás muy cerca, ya lo vas a ver en un ratito. No, 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 esperé tanto. Desde que tengo 12 años y lo voy a ver a todos los shows y, bueno, feliz. Lo voy a abrazar, lo voy a ver, voy a aprovechar este momento. ¿Ya tienen entradas para el show del sábado? Sí. Sí. ¿Dónde van a estar? Adelante de todos. ¡Fila! ¿Cómo se portan las chicas? Y las tengo acá ahí, cortitas a todas. Yo te di mi corazón por nada. Muy contento porque nunca había venido al estadio cubierto de Newell's. Mucha gente, ¿eh? Sí, es hermoso. La puesta que traemos también es súper grosa visualmente, el contenido, el concierto, como al igual que el disco, te lleva desde momentos de mucho baile y mucha euforia a momentos de mucha como introspección, conexión, a reflexionar, hasta las lágrimas en un momento. Así que van a vivir una noche, este sábado espectacular, la verdad, aquí en Rosario, el 11, la verdad que no se lo pierdan. La verdad que no se lo pierdan. Mucha gracia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Todo de la pasión hace, además, imagínate, creo que terminó tarde. ¡Qué cariñosas las chicas! Fueron como cuatro horas de filmar. ¿En serio? Ponte mano, ¿no? Ponte mano. Ponte mano. Porque la verdad que es un gran trabajo, ¿no? Bueno, bueno. Es devolverle al público un poco todo lo que hace. La gente va, hace la cola, espera, compra el disco, saca la entrada. Había gente que había faltado al trabajo. Le digo, ¿le pediste permiso a tu jefe? Sí, le pedí permiso. Y sí, porque ahora lo está viendo, si no, lo está viendo en todos lados. Pero bueno. Sí, no daba para hacer. Hay fanatismo, viste, que son muy fuertes, ¿no? Me parece muy bien. Y las fans siempre están ahí presentes. Me parece muy bien el artista que devuelve de esta forma, como lo hace Belpintos, como lo hace Axel, que se acercan, que tienen el contacto con la gente. Exactamente, claro. Y bueno, y eso suma, ¿no? Porque se muestra, también se muestra tal cual es. Tal cual es. Arriba del escenario es como inalcanzable. En vez de allí sacándose fotos, filmando discos, es otra cosa. Así es. Bueno, y nosotros te vamos a llevar al show que es este sábado en el estadio cubierto de New Soul Boys. Ahí está. Atención que vamos con todo con este sorteo. Ya estamos en 11 del 11, chicos. Ya estamos. 11 del 11, este sábado. Y en el estadio cubierto de New Soul Boys, que es un estadio grande, con mucha gente. Rosario Directo te va a llevar al show. Nosotros vamos a regalarte entradas. ¿Sí? Te vamos a regalar. Qué tío generoso. ¿Cómo no te tuve de tío, de chica? Tengo, ¿viste? Bueno. Tan generoso. Para la gente. Bien. Y tengo además discos firmados. Sí, bueno. Te voy a regalar. ¿En serio? ¿En serio? Ah, yo sabía lo de los discos firmados. ¿Vas a regalar entradas? Voy a regalar entradas. ¿Discos firmados? Discos firmados. ¿Y algo más? Y además voy a regalar, voy a regalar. Una plancha. Meet and Greet para que la gente vaya. ¿En serio? Ah, no. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Meet and Greet. Así es en inglés. Exacto. Es la previa que vos podés conocerlo y charlar un rato con el artista. En este caso va a ser después. Ah, bueno, claro. Está organizado de esta manera, pero realmente es antes del concierto. ¿Está bajado o todo transpirado como se va? Antes o después. El Meet es un encuentro. En realidad va a ser el encuentro, pero va a ser después del concierto. En este caso, el mismo sábado, cuando termine el concierto, vas a poder acceder a estar con el artista. Peor, porque al principio está la ansiedad por verlo, pero después las chicas quedan como arriba, arriba. No las bajas más, imagínate. Y Axel también. Cuando lo encuentren ahí lo abracen, ¿eh? Así que bueno, las chicas. Ay, no te escucho, Fer. De verdad, no, que Lucas tenía algo para aportar unos datos sobre Axel de los últimos discos, ¿no? ¿Qué? Tenías que comentar algo. No, no, que claramente está siendo un tipo muy requerido y están todos, muy atentos a lo que hace. Y en este caso, obviamente, como dice Sonia, cuando termine el espectáculo, imagínate cómo quedan todos, ¿sí? Sí, efectivamente. Y bueno, ahí quiero la puerta y a ver si se engancha lo que es. Ah, bueno. Es una opción. Sobra, no. Viste cuando usted... Vamos a dejarla ahí. ¿Viste? El depredador. El depredador que va atrás. No le digas que es de ir a los shows, Lucas. No, no, no. No le importa. Jamás fui a ver... No sé, no sé. Alguna vez me contó algo. No sé, no sé. No sé, no sé. A ir a pensar lo que queda. Es una frase horrible, pero... Jamás fui a ver a Jorge Drexler solo al círculo, a ver si pescaba algo jamás. Jamás fuiste a ver qué, a Drexler... Jamás fui a ver a Jorge Drexler al teatro del círculo a ver si... No, jamás. No. Les miento categóricamente eso que sé. Vieron que es una buena estrategia eso, ¿no? Bueno, pero si el hombre trabaja, se lo merece. Eso, bueno. Si trabaja... Trabaja, trabaja, trabaja. En el sentido de poder llegar a su objetivo, chicos. Obviamente, obviamente. Bueno, y siempre que sea con amor y con dulzura, las mujeres nos encantan, chicos. Ahí, bueno. Perfecto. Bueno, no le explicamos a la gente para que la gente juegue, porque si no la gente... Ay, dale, dale. Tiene que empezar a jugar y vamos a... Ahí está, vamos a mostrar lo que te decíamos. Este tuit, además de que es de Axel, como verán tiene mucho texto, porque bueno, aprovechamos e inauguramos los 280 caracteres que tenemos. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que participar con la etiqueta Axel con RD. Sí. Y como hacíamos con Sabina, vamos a estar bastante exigentes. Axel con RD es la consigna, es la etiqueta y así nos tenés que responder. Si vos ponés Axel con RD sin el numeral, si vos ponés Axel o Quiero ir o cualquier otra cosa, no vas a estar participando. Tenés que usar esa etiqueta sí o sí, acompañada de tu nombre, de tu apellido y de tus últimos tres números del DNI, que ahora estamos recontra seguros que entran, porque ahora todos tenemos 280 caracteres. Si lo hacés en nuestro Twitter, que es arroba rosario directo. Si lo hacés en nuestro Facebook, que es rosario directo, es exactamente lo mismo. Y ahí sí, ya estuve viendo que llegan comentarios, saludos, otra vez letras de canciones y demás. Así que ahí no tenés excusa para participar. Acordate, nuestro Facebook, rosario directo, nuestro Twitter, arroba rosario directo. Ahí ya estamos entonces participando o haciéndote participar por las entradas del show de Axel, que se van a ir el viernes. El viernes, el viernes. El viernes, exactamente. El viernes, como siempre, nueve menos cuartos más o menos, las vamos a estar anunciando los ganadores. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? ¿Todos listos para participar? ¡Suscríbete al canal!